La demanda tras acusarlo. Tal parece que a Alicia Machado le salió el tiro por la culata, pues ahora pasó de ser una posible demandante a ser demandada por su ex. ¿Qué pasó? No lo sé, tú dime. La tremenda polémica surge tras las duras acusaciones que Alicia Machado lanzó en contra de José Manuel Figueroa en el reality Secretos de las Indomables. Después, Alicia confesó en el programa La Mesa Caliente que no piensa iniciar acción legal en contra de José Manuel. Lejos de acabar con el encontronazo, se atizó el fuego. Al cantante se le encendió la mecha y ya le regresó el dardo a su ex, pues confirmó que él sí inició una acción legal en contra de la conductora. Aunque no aclaró cuál es el cargo, reveló que el proceso legal no solo es en México, también es en Estados Unidos. ¿Qué tal? Mi corazón tiene pura maldad. En una entrevista para el programa Matutino Hoy, Figueroa reveló que tras haber iniciado ese proceso en contra de la ex Miss Universo, habría tenido a *** en su contra. No cabe duda de que pinta fuerte el encontronazo. Mis abogados deben de saber, es un proceso que involucra a dos países. José Manuel Figueroa. El hijo de Joan Sebastián detalló que es un proceso legal complicado, pues involucra a una persona que se encuentra en prisión, está de infarto el asunto. No había otra manera. Todo indica que esta polémica entre Alicia Machado y José Manuel Figueroa apenas empieza. Y es una historia que continuará.